Saludos a todos nuestros televidentes en línea. Nuestro magazín informativo de El Irmán estuvo en las instalaciones de Ademajor, donde se estuvo escuchando la opinión de maestros y directivos acerca del levantamiento del paro nacional del magisterio. Estuvimos entrevistando a docentes y directivos quienes nos dieron su opinión acerca de los pros y de los contras por el levantamiento del paro de FECODE. Escuchando las versiones de algunos profesores y directivos, nos hemos dado cuenta de que algunos están a favor y otros están en contra del levantamiento del paro nacional. Escuchemos la versión que el profesor Reymundo Acosta nos dio. Nos encontramos a continuación con el docente Reymundo Acosta. Profe, ¿qué opinión le merecen los acuerdos firmados ayer entre el gobierno nacional y FECODE? Bueno, qué decirte, hasta el momento no hemos recibido la información oficial de nuestro presidente de Ademajor, Domingo Ayala. Pero con todo lo que hemos escuchado a través de los medios, a mí me parece, porque es que realmente queremos escuchar de viva voz de nuestro presidente, ¿en qué término fueron los acuerdos? Primero, porque si aceptamos un 10%, porque fue un 10%, ese 10% va a ser distribuido en cuatro años. Es decir, que el aumento es del 2.5 cada año. Es decir, para mí sigue siendo muy pírrico un aumento y un paro de 15 días con maestros en las calles. Por eso hay maestros que están muy descontentos, muy indignados por este tipo de negociación, porque quien se metió en el paro y participó del paro le duele este tipo de negociación, porque es posible que hayamos podido alcanzar algo más. El maestro se paró, el gobierno se paró en el 10% y de ahí no se movió. Y nuestros compañeros de FECODE, del 28 empezamos a ceder solitos, del 28 nos pasamos al 20 y al 16. Y el gobierno no se paró, o sea, no se movió del 10%. Es decir, no le arrancamos nada. El 10% dijo y el 10% fue que nos dieron. No fue el 12%, porque ya el 2, según ellos, ese 2% ya estaba. O sea, el aumento fue del 2 del 10%. De todas maneras, yo particularmente estoy indignado y en desacuerdo en los términos que se dio esa negociación con el gobierno nacional. Bueno, estas fueron las palabras del licenciado y especialista Reinaldo Acosta, de la institución educativa Robinson Pitalúa. Gracias. Nos encontramos en las instalaciones de Ademacor, en donde se encuentran reunidos los docentes discutiendo el documento de acuerdo entre FECODE y el gobierno nacional. Se espera un informe de la directiva central de Ademacor en cuanto a la decisión de FECODE a aceptar el documento del gobierno nacional para el levantamiento del paro. Ahora, escucharemos la opinión de algunos docentes y directivos. Nos encontramos ahora con el profesor Milton Guerra, directivo de Ademacor. Profe, ¿qué opinión le merece a usted como directivo de Ademacor los acuerdos de ayer firmados entre FECODE y el gobierno nacional? Bueno, primero que todo, informarles que se firmaron unos acuerdos después de una larga jornada de diálogos, donde el magisterio se mantuvo 15 días aproximadamente en paro. Anoche, precisamente a las 2 de la mañana, por fin se firmaron unos acuerdos, pero la orientación que sigue hasta hoy es que la circular 23 sigue en pie, era que los maestros debían llegar a sus instituciones e informarle a los estudiantes y a los padres de familia hasta dónde iba el proceso y estamos a la espera de que FECODE, por intermedio de las presidentes de las diferentes directivas, lleguen a su departamento y den la orientación final de cómo en sí quedó este acuerdo. Bueno, esta que ha sido la palabra del profesor Milton. Rechazo global a esos acuerdos, compañeros y compañeras, no es justo que también el comité ejecutivo de FECODE haya jugado con nosotros. Nos desgastamos recogiendo las firmas para tumbar a Gina Parodi, por arrogante, prepotente, ignorante. Y hoy, después que Gina Parodi era la enemiga del magisterio, para nosotros lo sigue siendo, más no para el comité ejecutivo de FECODE. Hoy, y por eso, y esto hay que señalarlo, por eso decidieron preacuer a impirme un acuerdo de la asumada. Docentes especialistas en análisis de la crisis que vivió el magisterio nacional no dieron su punto de vista y esto fue lo que escuchamos de ellos. Ahora nos encontramos con el docente Luis Vega Petro. Profe, ¿qué opinión le merecen los acuerdos firmados ayer entre el gobierno nacional y FECODE? En la novela 100 años en soledad de García Márquez dice que el coronel Aureliano Buendía participó de 17 guerras y todas 17 las perdieron. Eso indica que nosotros somos un país que venimos de frustración en frustración. Si bien es cierto, no estamos conformes, sentimos frustración por los acuerdos, también es cierto que en la lucha del sindicalismo en Colombia nunca se ha logrado todo. Hemos logrado elementos importantes y es que creo que, si bien es cierto, puede satisfacer gran parte de algunas demandas que estábamos pidiendo. Bueno, esta fue la palabra del profesor Magíster Luis Vega Petro. Profe, muchas gracias. Muy bien. La representante de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, Rosalba Gómez, nos dio su versión positiva acerca del levantamiento del paro. Escuchemos lo que nos dijo. Nos encontramos con la docente y especialista Rosalba Gómez, directiva de FECODE y directiva de la CUT Nacional. Profe, hay muchos debates sobre la decisión de FECODE. ¿Qué opinión le merece usted como directiva de la CUT Nacional sobre los acuerdos también firmados entre FECODE y el Gobierno Nacional? Lo primero es valorar la lucha, la movilización del magisterio de todo Colombia y de todo Montería, Córdoba y los municipios. Es lo primero. Segundo, valorar el apoyo de la juventud, de los niños, las niñas y muchos padres de familia. Tercero, la mediación que hizo muchos de la parte del gobierno, del defensor del pueblo, para que se hiciera realidad los acuerdos. Yo tengo una valoración positiva de los acuerdos. ¿Por qué? Porque en toda negociación se lucha por lograr todito. Pero aquí FECODE avanzó en muchos puntos. Un tema bien caliente, caliente, es la evaluación. Y se avanzó. Ahora, hay que leer con calma lo de la evaluación. Quedó diagnóstica y formativa. Hombre, se quitó la palabra sancionatoria, que es lo que quería el gobierno. No va a ser sancionatoria, va a ser diagnóstica formativa. ¿Y quién lo dice? La Ley General de Educación. Mire, nosotros ya hemos peleado 10 años por un defecto docente, 10 años por la Ley General de Educación, 10 años por la Ley 91. Yo felicito la rebeldía de los maestros del 1278, pero también la rebeldía y el empuje de los maestros del 2277. Yo soy del 2277, pero tengo hijas del 1278 y hermanas del 1278 y provisionales en condiciones muy duras que yo conozco. Pero también les digo, les animo a ellas, que yo llevo 40 años luchando y ellos están empezando a luchar. Yo les animo y les digo, bueno, mija, ahí está todo el camino abonado para que los 1278 sigan luchando por muchos años, acompañados por los del 2277. No tratamos de dividir. Yo valoro que FECOE está unida. Los 15 ejecutivos están unidos, fortalecidos. Entonces, es eso. Sí hay avances. Van a mirar con calma, van a leerlo, porque yo no voy a explicar todo por acá, pero hubo avances en la evaluación diagnóstica y formativa. En la parte económica también hubo avances. Arrancarle un peso al gobierno. Eso no es tan fácil. No es tan fácil. Es una plata que queda ahí en la concurrencia. ¿Ustedes creen que hay que buscar la concurrencia económica para que haya esa plata para el pago de los maestros? Los trabajadores del país que hoy están los estatales en negociación. Ojalá también logremos algún aumento. Pero el Magisterio Comunitaria tiene garantizado un aumento por encima de lo que va a haber para todos los trabajadores y trabajadoras. Además, ese aumento incide en sus cesantías definitivas, parciales y en su pensión. Ojo, pero también hubo unas bonificaciones para los del grado 14. Hubo una bonificación para el maestro que se quiera retirar o el pensionado. También hubo algo para los etnoeducadores. Hubo un presupuesto asignado para la cultura y el arte que nunca se había tenido. Hubo un presupuesto asignado para los deportes. Entonces, yo sí tengo una valoración y creo que la lucha no se ha terminado. ¿Quién dijo pues esto? ¡Ah! Vamos a seguir vigilantes. En salud. ¡Hombre! Se van a nombrar personas que estén controlando como veedores, como un sitio de quejas y reclamos especializado en el tema. Va a haber unos controles con todos los entes de salud. En salud. ¿Sí? Entonces, sí hubo avances. Lo que pasa es que yo invito muy fraternalmente, muy cariñosamente a los del 12 de 38. Venga, compañero. Venga, compañera. Sumimos a la lucha, pero vamos a estudiar con calma los acuerdos. Después de leerlos con calma, ahí sí miraremos. Ánimo, compañero. Ánimo, compañera. Tanto del 12 de 38 como 22 de 37, ante todos somos ex, maestros y maestras de Colombia y de Córdoba. Ok, estas fueron las palabras de la profesora Rosalba Gómez, directora de la CUT Nacional. Gracias. Emilio Elis, dirigente sindical, nos habló acerca del proceso que se llevó para la negociación del levantamiento del paro nacional. Encontramos ahora con el profesor Emilio Elis, dirigente sindical. Profe, hay muchos debates sobre la decisión de FECODE. ¿Qué opinión le merece usted como directivo de Ademacor los acuerdos de ayer firmados entre FECODE y el gobierno nacional? Bueno, un saludo a todos y todas, a los educadores y a las comunidades educativas en general. Los acuerdos firmados, lógicamente, son una negociación y en una negociación por lo general siempre hay quienes ganan y quienes pierden. Nosotros creemos que la negociación de la federación ha sido una negociación acertada, que el Magisterio colombiano está recogido en ese acuerdo firmado en el día de ayer y que la Junta Nacional de la Federación ratificó en donde están todos los presidentes de los sindicatos regionales que son filiales de la federación. Creemos que el hecho de que se den debates son necesarios, son necesarios porque el maestro tiene que leer el documento del acuerdo final, el docente tiene que darse cuenta qué es lo que realmente es la sustancia de esos acuerdos para que después de eso podamos seguir construyendo la unidad del Magisterio o la unidad sindical en este país. Estas fueron las palabras del profesor Emilio Elis, dirigente sindical. Profe, muchas gracias. Listo. Buenos días. Aquí el informe final del levantamiento del paro del Magisterio Nacional. La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores decidió por unanimidad levantar el paro a eso de la una de la mañana del día de ayer. Entre sus puntos de acuerdo llegaron en lo referente al servicio de salud, mejoramiento en el escalafón, nivelación docente y evaluación. El gobierno se compromete a diez días elaborar un decreto que hable primero sobre la solución del problema que tenía por evaluación diagnóstica y formativa ya que ellos planteaban una evaluación represiva. El segundo aspecto es mejorar el nivel salarial. A cuatro años le van a aumentar el doce por ciento del salario dividido dos, dos, tres y tres para los dos últimos años. A los maestros del grado catorce se le va a dar una nivelación salarial del diez por ciento y en salud se ha hablado con el fondo nacional del magisterio para apretar más eficientemente el servicio. Tenemos problemas entre los maestros porque no todos están de acuerdo. Los maestros del doce setenta y ocho dicen que no fueron favorecidos, los maestros del veintidós setenta y siete dicen que son favorecidos, pero realmente lo que se buscaba era un acuerdo y en los acuerdos muchas veces eso lo dice acuerdos. Algunos proponen y otros proponen y se llega a un acuerdo en algunos puntos básicos. Esa discusión está planteada aunque algunos maestros están planteando y están diciendo que van a seguir en paro y hay un acuerdo nacional y el gobierno y FECODES se comprometieron a darle solución a este paro. Muchas gracias. Bueno y esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos los seguidores. Hablo con ustedes Sara y Salim y Esteban Sotelo en nuestro magasín informativo Televismo. Recuerden que nos pueden seguir visitando en nuestras cuentas de YouTube y en World TV. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.